Siete sirenas que cantan a nuestro atlántico mar Siete sirenas que cantan con distintas tonalidades Muchas gracias y ahora lo dejamos con Rico Verde Para que nos dé una buena alegría Para que la gente baile aquí con Paco y sus compañeros Vamos, muchas gracias, arriba Ya me voy, me voy para el interior ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el amor? Ya me voy, me voy para el interior Me voy, me voy una cumbia, me llevo un campo Y en cada pulmita tengo una bolsita Y con ala dejo la dulce sonda de un campo Ya me voy, me voy para el interior ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el amor? Ya me voy, me voy para el interior Y con ala dejo la dulce sonda de un campo Adiós, adiós, te voy a navegar Adiós, adiós, ya va a salir el sol Adiós, adiós, la estrella de mi amor Adiós, adiós, te dejo mi campeón Y cuando llegue la noche, con la luna y su fulgo En el remanso del río, me llevarás con tu amor Adiós, adiós, te voy a navegar Adiós, adiós, ya va a salir el sol Adiós, adiós, la estrella de mi amor Adiós, adiós, te dejo mi campeón Adiós, adiós, te voy a navegar Adiós, adiós, ya va a salir el sol Adiós, adiós, la estrella de mi amor Adiós, adiós, te dejo mi campeón El sol se viene en el canto Me canto en el canto Adiós, 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 te dejo mi campeón El sol se viene asomando El sol se viene asomando Pintando líos de luz Como se siente mi alma Con la mirada de Jesús Adiós, adiós, te voy a navegar Adiós, adiós, ya va a salir el sol Adiós, adiós, te dejo mi amor Adiós, adiós, te dejo mi campeón Muchas gracias Muy buenas noches a todos y a todas Como no En primer lugar, en nombre de la parranda Risco Verde Pues felicitar a los corretes de Lourdes En su cuarto aniversario Como no Y nada, a todos ustedes Y pasar una noche agradable Muchas gracias Gracias ¡Gracias! Que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales Ni un euro de persona Como tú Ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor, no te creas tan importante Estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte, ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Andateciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante, ay te encargo por favor Lo tengo claro, que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que más te duele, algo que eres junto de mí Ya me di cuenta No te confundas, yo no camino para atrás como tan lejos Ya te conozco y sé que no vales ni un euro de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor, no te creas tan importante Estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte, ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Andateciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor No te creas tan importante No te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol y mi borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor, no te creas tan importante Dice feliz, no tengo tiempo para odiarte, ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Andateciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor Muchas gracias Bueno pues también queremos dar las gracias A los medios de comunicación como siempre a Juan José Oliva y hasta Forcálida Que son los que siempre están ahí con todos nosotros Así que agradecidos siempre Muchas gracias Yo siempre amé la libertad de andar sin dueño y sin collar Sin otra historia que vivir, sin otro lado más que buscar Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer te conocí y me enamoré como no pude imaginar Y ahora, y ahora, y ahora, voy a ganarme tu amor Aunque deje media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase al olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Yo nunca habré de renunciar Por un detalle nada más A un hombre pues ya lo verá Ya amaba siempre sin pensar Si no lo sabes lo sabrás Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer Te conocí y me enamoré como no pude imaginar Y ahora, y ahora, voy a ganarme tu amor Aunque deje media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase al olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Contra el destino Y ahora, voy a ganarme tu amor Aunque deje media vida en el camino Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad pase al olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor ¡Gracias! Virginia quedó viuda y se pasa el día llorando Pero ya se van los días que ya se le va pasando Ya sale por la noche muy contenta y arreglada Y no regresa a casa hasta bien de madrugada Y todos murmurando así que van cantando La viudita se va, se va ¿Dónde irá, dónde irá? No sé La viudita se va, se va ¡Qué contenta ya está! ¿Por qué? Porque tiene, 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 porque tiene un nuevo amor Porque tiene, 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 tiene preso el corazón La viudita se va, se va Y si canta se le pone la carita colorada Virginia quedó viuda y se pasa el día llorando Pero hace unos días que ya se le va pasando Ya sale por la noche muy contenta y arreglada Y no regresa a casa hasta bien de madrugada Y todos murmurando así que van cantando La viudita se va, se va ¿Dónde irá, dónde irá? No sé La viudita se va, se va Porque tiene, 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 porque tiene un nuevo amor Porque tiene, 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 tiene preso el corazón La viudita se va, se va Y si canta se le pone la carita colorada La viudita se va, se va La viudita se va, se va ¿Dónde irá, dónde irá? No sé La viudita se va, se va Que contenta ya está, porque Porque tiene, 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 porque tiene un nuevo amor Porque tiene, 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 tiene preso el corazón La viudita se va, se va Y si canta se le pone la carita colorada Y si canta se le pone la carita colorada Y si canta se le pone la carita colorada Muchísimas gracias a los compañeros de Risco Verde también Que siempre nos ha apoyado desde el primer momento Que la parranda inició Atención con él por estar aquí Un fuerte aplauso Y Agustín Cabrera Agustín Cabrera por favor Muchas gracias Agustín Por estar aquí también esta noche Bueno, ahora en la parranda a los coretes Y en mi nombre, en mi persona Como madrina de la rondalla Y como presidenta también del patronato Aunque esta noche estoy aquí como Madrina de la rondalla a los coretes de Lourdes Quiero tener atención con Don Agustín Cabrera No por el medio de comunicación que quede claro Sino por el apoyo que nos ha dado a la parranda Y nos ha conseguido algún evento Donde podemos cobrar algo Para poder apellugar lo que son los transportes Las cuerdas Y todo lo que conlleva los gastos que tiene la parranda Pues esto es para ti Agustín Sube conmigo Agustín Y dice así Agustín Cabrera por la colaboración Con la parranda a los coretes de Lourdes Yo quiero darle personalmente Las gracias aquí a mi amigo Agustín No es solo por el Solo yo de que sea amigo mío Ni porque yo le gane a la sangre Ni mucho más Las bromas son bromas Y yo estoy muy... No yo, eh La rondalla a los coretes de Lourdes Porque él es una persona que Ha conseguido Si no mucho Ha conseguido que Cobre en Mojarco por ahí En vez en cuando Si hay alguna cosilla Que se vaya a caer Pues él dice Pues nada Por los coretes No tiene suspensión ninguna De una clase Y el único apoyo que tenemos Es gracias a él también Que nos echa una mano Espero que siga haciéndolo Pero es de agradecer Muchas gracias Agustín Bien simplemente amigos Encantado de estar aquí No pude estar al principio Pero sí los compañeros Estuve en otro lugar Concretamente Y también está celebrando Su fiesta a la garita Playa de Ojo de Garza Antonio Felicidades por este Cuarto aniversario De la parranda Los coretes De Lourdes Que lleva sembrando La cultura Musical en todo Y cada uno De los rincones De esta isla de Gran Canaria Por lo tanto Los chiquillos Que tú tienes Tienen que sentirse Muy orgullosos Por tener un maestro Como tú Antonio Que hace muchos años Que conectas Con las cuerdas Con el folclore Y que lo lleva en tu corazón Muchas gracias Y adelante Parrandas Goretes De Lourdes Bueno pues ya en el escenario Tenemos También lucharon Los juanchies Y eso jamás Morirás Altyaz